1, 2, intro, 2, 3, 4 Intro, entra batería Verso 1, bajar intensidad Verso 2, entra batería Coro, bajar intensidad Subir intensidad Interludio, toda la banda Verso 3, pausa Entra batería Subir intensidad Coro, toda la banda Coro Interludio, bajar intensidad Fuente 1 Fuente 1, pulsos Fuente 1, entra batería Subir intensidad Fuente 1, toda la banda Instrumental Instrumental Coro, coro 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 Interludio 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 Instrumental Pulsos Deizing 2 son Puente 2 Puente 2 Entra a batería Puente 2 Subir intensidad Coro Toda la banda Coro Interludio 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 Paja de intensidad 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 Gracias.